Arriba el brazo, arriba el brazo, arriba el brazo, arriba el brazo, arriba el brazo,把它 dorada Vamos, la kara, alegría, alegría, alegría por tu santo señora gloria shark ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver ... Los ricos blancos salen a las oligas Para las amigas villas Las amigas de arras Ellos están contentos y alore Comanchare 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 Cucito galta, pecadre en el asociito galta ¡Cóñese los compadres! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Llevá los compadres! ¡Selto un saludo! ¡Guerduéndose loo! ¡Los bolillos al carrasco, bolillo! Cuéque, güéñe y el pa'los bailen Cuéque, güéñe y el pa'los bailen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! ¡Toma tu cuspa! ¡Toma tu cuspa! ¡Encontraron las promotoras! ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Toma tu cuspa! ¡Toma tu cuspa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!